La puesta en escena al cielo de los presos de Mauricio Bañuelos concluyó su temporada luego de 16 semanas de aceptación por parte del público que acudió los miércoles al Foro Lucerna. El elenco de la obra lo conformaron Cristian Ferrer, Tatiana del Real, Jorge de los Reyes, Gonzalo Vega Jr., Aron Valderi, Emanuel Orenday y Alfredo Gatica, todos con un alto nivel actoral, apoyados con un texto profundo que narra la historia de Miguel, Marisela, Chuy, Ramiro y Simón, víctimas del 2 de octubre de 1968. La obra fue escrita para desarrollarse en un solo acto y tiene una duración de 110 minutos. La temporada comenzó el pasado 11 de enero y terminó este miércoles 26 de abril. Notimex.